Hemos conseguido ganar ante un gran equipo en un estadio muy difícil. Después de lo ocurrido, lo mejor era, yo creo que centrarnos en lo nuestro, era jugar, era ir al campo a hacerlo lo mejor posible. Y bueno, la decisión era de todos, creo que fue la correcta, porque momentos difíciles al final, yo creo que lo mejor es estar unidos, juntos, y bueno, yo creo que hoy se ha demostrado que el equipo es una familia, que el equipo cree en el míster, cree en el club y quiere sumar. Es verdad que la decisión afectó, porque el míster yo creo que hizo un trabajo increíble, yo creo que ha pasado a formar parte de la historia del club, pero bueno, al final, cuando vives en estas situaciones, en este deporte o en cualquiera, puede pasar este tipo de situaciones. Bueno, yo lo he vivido más de una vez, creo que hay que estar preparado, y lo importante es que al final hay que darle valor al club. Nosotros pasaremos, el míster ha pasado, Celades pasará en su momento, yo me iré algún día, pero yo creo que lo importante es que queda el club, y yo creo que tenemos que dar todo. En ese momento me salió así, creía que era lo oportuno, siempre he sido sincero, he dicho las cosas como las pienso, y así fue, al día siguiente también puse un tuit que es otra gran realidad, que el fútbol es así, la gente pasa, nosotros pasamos y no hay excusas. Vivimos en un mundo en el que este tipo de situaciones puede pasar y en el que tenemos que estar preparados. Así que es verdad que no estábamos muy contentos con las formas. Gracias por ver el video.